Ella no merece que llore en su cara No le ruegue mucho, deje que se vaya Mientras más le siga demostrando amor Más va a despreciarlo, ellas así son Deme un buen consejo que lo necesito Porque tengo miedo a quedarme solito Si se queda solo, va a ser porque quiere Porque en este mundo sobran las mujeres Pero como ella, difícil será De esas hay montones, ella no sufre más Yo lo aprecio mucho, porque usted es mi amigo Pero ella no sabe a quien ha perdido Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Vieron las diez Vieron las diez Y te maldito adiós Y te maldijo otra vez Lloré otro rato Lloré otro rato y me puse descortés Dieron las cinco Dieron las cinco Y este domingo Y te maldito adiós Y te maldito adiós Y te maldito adiós No es el maldito orgullo No finjas más mi amor Que mal te ves sin mi Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que mal te ves Sin mi Bien lo dijo Bien lo dijo mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Que mal Que mal te ves sin mi Y con tu nueva vida Tu pensamiento Olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal sin mí Que no tenías señal Que no me ponga mal Que no tomes con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir Yo no te creo nada 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 Me dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Estoy con otra en la cama Se ve tan lindo Se ve tan lindo en pía Se me antojo ser infiel Con tequilas en la paz Disfrutaré mi venganza En este cuarto de hotel Ella será mi trofeo Que les valga si estoy feo Eso no me detendrá Me voy a tapar la boca Porque si la vuelvo loca Seguro lo expresará Estoy con otra en la cama No sé ni cómo se llama Porque no le pregunté Pero de hoy en adelante Le pongo el nombre de amante Anoche, anoche la bauticé Estoy con otra en la cama Y vaya que es una dama Más refinada Que tú Están De moda los cuernos En los noviazgos modernos Ya te copié Esa virtud Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola Porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quiera Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Te dejé de amar Porque te acostabas Porque te acostabas Y te despertabas Pero no conmigo Ya sabes con quién Para qué lo digo Te dejé de amar Porque mi lugar Ya no me lo dabas Porque simplemente No me valorabas No me respetabas Y te dejé de amar Te dejé de amar Porque muchas veces Me hiciste llorar Cuando me engañaste Y yo Te dejé de amar Y ahora estoy mejor Estoy mucho mejor Ya no siento nada Ya no siento amor Y no volverá A causarme nunca Nunca más dolor Otra vez tú Con esa cara de Ándale vuelve conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que me adoraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo Que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona Que me trato mal Fuiste una persona Que me hizo llorar Fuiste una persona Que me trató mal